Hola, soy Edimar Martínez, Miss Venezuela International. Estoy muy feliz por lo que logré, muy satisfecha por todo lo que hice, me siento feliz. Nada, Dios sabe lo que hace y bueno, esto va para ti, para todo mi estado en Swatil y todas esas personas que me apoyaron día a día. Ayer me sentí muy bien, estaba un poquito relajada, estaba haciendo yo misma, ante todo, toda la noche y bueno, cuando nos tocó a Mariana y a mí estar juntas ahí esperando el resultado, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y eso es lo que Dios quiso para mí. Muy feliz por mi triunfo, es una meta cumplida de otra manera, pero no importa, igualito puedo representar a mi país en el exterior en otro concurso. Mi experiencia en Miss Venezuela fue lo máximo, de verdad, voy a estrenar muchas chicas y nada, espero verlas en un futuro, fue de verdad una universidad para mí, aprendí muchísimo, aprendí a madurar, a cómo ser una mejor persona y muchas cualidades que no solamente lo necesitas para estos tipos de concursos, sino a día a día para ser una mejor, una mujer exitosa y de verdad voy a extrañar muchas cosas, pero bueno, todo tiene sus finales, pero esto no termina aquí, todavía tengo un año de preparación para irme para el Miss International. Y no pueden dejar de visitar la página web missvenezola.com para que vean todos esos detallitos de todos los días y la noche final. Me despido como Miss Anzuati 2014 y empiezo mi reinado como Miss Venezuela International. Transcripción a la primera pregunta. ¡Suscríbete!